Quizás el partido de la liberación dominicana lo que debería explicarle al país, porque desde el año 2012 no permitía que la Cámara de Cuentas los auditaras. Quizás ahí puede el pueblo dominicano entender las razones por las cuales en tiempos de crisis no quiere despenderse ese partido de un poco de solidaridad, de los aportes que recibe del Estado dominicano para afrontar la crisis que vive la República Dominicana. Ellos son los mismos, en la oposición y en el gobierno siguen siendo los mismos. ¿Y la fuerza del pueblo y el Partido Reformista Social Cristiano, que tampoco quieren? Mire, el Presidente de la República lo que ha presentado al país es una propuesta. Es un momento en el que todos tenemos que poner un poco de sí, dar un poco de nuestro dolor, si se quiere, o de nuestra realidad, para poder afrontar junto al pueblo dominicano esta crisis. Y los partidos no pueden ser una excepción. Vivimos en tiempos no electorales. Este no es un desprendimiento que de alguna manera lo afecta o puede afectarnos más allá de lo oportuno. Y es una propuesta concreta. Trabajemos desde esa propuesta para que todos le mandemos una señal al país de que estamos en la disposición y en el deseo de afrontar juntos esta crisis por la cual atraviesa el pueblo dominicano. Pero el Partido de la Liberación Dominicana debería concentrarse en eso, en explicar por qué no quiere que le fiscalicen los recursos que ha recibido desde el año 2012. Miles de millones de pesos. Ministro, ¿es un acto de mestindad de parte de estos partidos? Mire, yo creo que quizás lo que debe comprenderse es el momento que vivimos. Ustedes, nosotros, el pueblo dominicano en sentido general. Con esos recursos, por ejemplo, el Presidente de la República ha proyectado construir la UAS de Santo Domingo Oeste, que al tiempo de ayudar a los estudiantes dominicanos a formarse y en la principal plaza demográfica del país tener allí un centro de estudios, también con eso ayudaría a dinamizar la economía en la medida en la que se invierta esto para la construcción y para todo el desenvolvimiento que se genera de ella. Hay que tener una visión mucho más amplia y entender que los partidos políticos no somos todos y que somos parte del pueblo dominicano y que debemos estar ahí para el pueblo dominicano cuando el pueblo dominicano nos necesita. Y el Presidente lo que ha hecho en la propuesta, construyamos todos en unidad. Desde esa propuesta, un grado de desprendimiento o un grado de aporte de cada uno que pueda ayudar o a contribuir a tirar hacia delante del país en un tiempo de crisis. El argumento del Partido Reformista Social Cristiano es que en un año no electoral es un 50% que le dan. Por lo tanto, un 50% que le rebajarían sería, ellos solamente recibirían un 25%. ¿Está consciente el Presidente de la República cuando habló de un 50%? El Partido Revolucionario Moderno, por ejemplo, tiene algunos de esos recursos que estimábamos recibir comprometidos. Hay algunas organizaciones que han quedado con algunas deudas de la campaña. Eso es natural en la dinámica de los partidos políticos. El PRM no se excluye de esa realidad. Nosotros tenemos nuestras obligaciones y vivimos bajo realidades financieras que tenemos que satisfacer. Algunos compromisos inclusive con bancos. No se trata de eso. Se trata que el país está en dificultades económicas profundas. Que la mayor parte del pueblo dominicano, una parte importante que recibe, por ejemplo, FASE, en enero no lo tendrá. En donde la gente está perdiendo sus trabajos. Y en donde el país está en una crisis económica profunda. Lo que se le está pidiendo a los partidos políticos, igual a la sociedad dominicana completa, es un poco de sacrificio. Si tiene que ser cualquier porcentaje, pues trabajémoslo. Pero ¿cómo le vamos a decir que no a la sociedad dominicana? Cuando muchos de esos partidos, como el Partido de la Liberación Dominicana, no le dan cuentas al país de cómo lo usan. Entiendo yo que para el PRM es fácil porque está en el gobierno. ¿Qué usted tiene que decir eso? Porque ellos han usado el gobierno de una forma que no es la propia. Lo propio desde el gobierno, no utilizar esto como si fuera una fiesta privada, como si los recursos de aquí nos pertencieran y pudiéramos emplearlo como sea. Esa es la vieja política, la que nosotros estamos en el proceso de cambiar. Señores, gracias. Ok, ministro.